Ahora sí, te escuchamos, Dylan. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Creo que mejor lo llaman directamente, porque por Zoom tenemos problemas. Entonces, bueno, mientras tanto, y para no perder el tiempo, vamos a aprovechar de escuchar música. Ah, ya lo tenemos. Dylan, ¿me escuchas? Decía que entre las principales características del nuevo estatus de Palestina en la Asamblea General, según la resolución, no tendrá derecho de voto en la Asamblea General. Y esta ha sido la cuestión más espinosa, pues la versión primera de la resolución, redactada por el grupo árabe, sí lo recogía, pero se encontró con la oposición de muchos países, incluso de aliados como Rusia y China. No tendrá derecho a presentarse como candidata a los organismos de Naciones Unidas. En consecuencia, tampoco podrá formar parte del máximo órgano, el Consejo de Seguridad, en sus cuotas regionales. Puede sentarse adelante en orden alfabético junto a los demás Estados miembros de la Asamblea. Podrá inscribir su intervención en la lista de oradores en la Asamblea para pronunciarse sobre temas que no sean forzosamente la cuestión palestina. Podrá hacer declaraciones en nombre de un grupo, grupo árabe, por ejemplo, así como presentar propuestas y copatrocinar propuestas de otros a dar o dar explicaciones de voto. Tendrá derecho de réplica en nombre de un grupo, puede sugerir o pedir modificar temas de las agendas que se discutirán en sesión plenaria o en comités sectoriales. Pero aquí entonces, con Dilan, justamente queremos revisar, bueno, cuáles son las claves para entender la importancia de ese nuevo estatus de Palestina en las Naciones Unidas. Dilan, ahora sí, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, Ladi. Un gran placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias a ti por estar estos minutos para poner en contexto esto, ¿no? De esta decisión justamente de la Asamblea General de la ONU de aprobar que Palestina esté de una manera excepcional en este organismo, no como el resto de los miembros, pero bueno, en definitiva está. ¿Pero qué implica esto? Sí, sin lugar a dudas es un cambio significativo del estatus que tenía actualmente, que era estatus observador permanente no miembro hacia un estado observador permanente. Este estado observador permanente no miembro se le otorgó a Palestina en el año 2012, luego que en 2011 hiciera la autoridad palestina la solicitud formal al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Asamblea General de adherirse como un estado miembro y pleno de derecho como los otros 123 países. Sin embargo, ante la negativa de una resolución general, se le pudo conceder este estatus que prácticamente era una creación inédita desde 1946 por el parte del Comité de Admisiones que maneja y dirige el Consejo de Seguridad, pero hoy, tras una abrumadora mayoría de 143 países a favor, 25 abstenciones y nueve votos en contra, Palestina pasa a ser un estado observador permanente. Y esto le da el derecho, en primer lugar, de reavivar su candidatura como estado miembro pleno de derecho ante el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo Permanente de la ONU. Según lo que reza el artículo 59 del reglamento, ahorita los miembros tanto permanentes como no permanentes del Consejo de Seguridad tienen que hacer un assessment, una evaluación de la candidatura nuevamente de Palestina, pero desde ya se le reconoce no solamente el derecho a ser orador, sino también a poder presidir grupos de trabajo dentro de la ONU, a poder representar grupos regionales, como es el caso de los países árabes, y precisamente va alineado a la petición que había hecho Argelia hace unas semanas, más o menos hace un mes atrás, en el que se reavivase esta adhesión o candidatura oficial de Palestina ante la ONU, y envió una señal política del mundo de la necesidad de precisamente apuntar hacia la solución de dos estados independientes y soberanos para poder alcanzar la paz que todos queremos en el Medio Oriente. Claro, pero de ahí también entonces la pregunta, Dylan, con relación a qué estaría faltando para que Palestina se pueda configurar como un estado, ¿no? Y como un estado también ser, pues, parte de las Naciones Unidas. Correcto. Precisamente, Palestina como estado nace oficialmente en 1988, cuando la Autoridad de Liberación Palestina, la OLP, lidera el país y toma las riendas políticas del estado y comienza un proceso de acreditación ante organismos internacionales. De luego, precisamente, de los acuerdos de Oslo, donde nace este reconocimiento implícito también de Israel de la posibilidad de la creación de un estado palestino. Dentro del sistema de Naciones Unidas, según el artículo 59 del reglamento del Consejo de Seguridad, se requiere, por un lado, el análisis previo por parte del grupo de expertos, indicando que se reúne, según los criterios del comité, las características y las necesidades que tendría que tener un estado miembro, pero esto debe pasar ahora por una aprobación de dos terceras partes de la Asamblea General, que según el panorama político que vemos hoy en la ONU, esto no sería un impedimento, pero tiene que sobrepasar los nueve votos favorables de los miembros del Consejo de Seguridad. Y la condición quizás más compleja es que tiene que contar, o al menos, el no tener veto por parte de ninguno de los cinco países miembros permanentes, es decir, no tener el veto de China, Francia, Rusia, Reino Unido o Estados Unidos. Y en esta etapa en la que nos encontramos, este podría ser lo más difícil o lo más desafiante, porque precisamente uno de los nueve estados que se opone a la resolución general de la Asamblea General es Estados Unidos, cuyo embajador ante la ONU ha dicho que estábamos en una etapa prematura para reconocer un estado palestino. Y allí me gustaría detenerme a explicar que, si bien, aunque Estados Unidos vota en contra de la resolución de la Asamblea General, no tiene poder de veto ante las resoluciones de la Asamblea General. Pero sí, una vez que esta solicitud sea elevada al P-5, a los cinco miembros permanentes, el veto de Estados Unidos detendría el proceso de un reconocimiento como estado pleno, como miembro pleno de la ONU, teniendo incluso poder de voto en las resoluciones y en diversas discusiones que se llevan a cabo en Nueva York y en Ginebra. Sí, porque además todavía no termina uno de estar muy claro, Dilan, hasta qué punto realmente Palestina tiene, incluso a lo interno, un concepto de Estado. Uno se refiere más a ellos como la autoridad palestina. De hecho, son dos franjas. Está la parte de Cisjordania y está la parte de la franja de Gaza, justamente, que está en disputa, en conflicto, bueno, en un ataque, además, contra un grupo terrorista. Y parte de la dinámica más complicada que tiene, incluso la misma población palestina, es ver cómo logra hacer de estos dos territorios un mismo Estado con una misma autoridad y que, bueno, los principios democráticos puedan permitir el desarrollo, por supuesto, a esa población que ha sufrido tanto. Has apuntado a dos temas cruciales, Gladys. Por un lado, la parte de la extensión geográfica territorial de lo que sería un Estado palestino de pleno reconocimiento mutuo. Hay que decir que hoy en día 157 países reconocen el Estado palestino, reconocen unos límites previstos en lo que fue la resolución del Comité de Descolonización de la ONU en los años 50 y que reconoce precisamente en la autoridad de Mahmoud Abbas, del presidente Mahmoud Abbas, el control político y fáctico de este Estado. Sin lugar a dudas, la cuestión de Gaza es lo más complejo del asunto porque Gaza, como territorio, está bajo el control de Hamas desde el año 2007. La autoridad palestina, la autoridad del presidente Mahmoud Abbas, perdió el control político, territorial, militar y geográfico de la Franja de Gaza hace más de 15 años. Y esto es uno de los grandes retos que tiene por delante un Estado palestino. Ahora bien, también la situación en la parte de Cisbordania es altamente tensa y de hecho hemos visto que incluso países de la comunidad internacional occidentales se han pronunciado en contra de los llamados ocupantes violentos en la zona de Cisbordania, en el que en inglés se conoce como el West Bank. Y esto apunta precisamente a un llamado que va en línea, en sintonía a lo que significaron los acuerdos de Oslo, de reconocer dos Estados independientes. Y en aquel momento una de las cuestiones más complejas de lidiar en las negociaciones era precisamente dónde ubicar, por ejemplo, una capital, puesto que tanto Palestina como Israel reconocen a Jerusalén como su capital, por motivos históricos y religiosos. De hecho, el último acuerdo que se genera y que es el acuerdo marco de Naciones Unidas, el Estatuto Especial sobre Jerusalén, que le da un estatus de ciudad internacional, donde Jerusalén este pasa a ser o es reconocido por la ONU como territorio palestino y donde Jerusalén occidental es reconocido como territorio judío. Sí, es muy complicado incluso para los mismos palestinos, ¿no? Dentro de las situaciones que tienen, además, en la Franja de Gaza, que todavía, además, Israel dice, y lo leíamos recientemente en el último repaso informativo, que lo pongo también para que puedas comentar que el ministro de Defensa de Israel afirmó, de hecho, que la ofensiva contra la Franja de Gaza va a continuar hasta desmantelar las capacidades militares del movimiento Hamas y lograr la liberación de todos los secuestrados, y que es una guerra en la que no hay elección, una guerra que perfilará nuestras vidas, dijo, durante las próximas décadas. Ya buena parte de la comunidad internacional, además, presiona a Israel justamente por lo que está, las consecuencias que está generando en la población que se encuentra de ese lado. La cantidad de personas, además, fallecidas, son condiciones precarias, ¿no? Es una situación dramática de crisis humanitaria, pero uno se pregunta, pues, qué tanto puede avanzar, en este caso, la defensa de Israel en esa franja donde está la resistencia, además, del movimiento terrorista Hamas, y que en algún momento esa población pueda contar con esa franja ya en paz para su desarrollo y que puedan ser parte justamente de lo que estábamos hablando, de un Estado palestino bien organizado, bien administrado. Me gustaría hacer mi comentario, Gladys, a este tema partiendo de varios hechos fácticos que son importantes recordar. Si bien toda la comunidad internacional y todos condenamos los ataques terroristas de Hamas en contra de Israel el 7 de octubre del año pasado, es importante mencionar el carácter imperativo, vinculante, del derecho internacional humanitario, de los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1976. Hasta en la guerra existen normas, existen leyes, y lo que existe hoy es una gran preocupación por parte de la comunidad internacional, y la señal que envía Naciones Unidas en este momento es muy clara, de las preocupaciones que existen en torno al cumplimiento pleno o no del derecho internacional humanitario por parte de Israel en su operación militar en Gaza. Pues si bien está contemplado en la Carta de Naciones Unidas el derecho a la defensa de los Estados y gran parte del mundo se plegó a favor de Israel a las primeras horas tras el ataque de defender su derecho, su legítimo derecho a la defensa, debe hacerlo respetando los principios de proporcionalidad, los criterios de humanidad y los criterios que rigen precisamente el derecho constitucionario de Ginebra. Y es esto hoy lo que está en discusión, lo que se requiere la intervención directa de expertos en la materia de la comunidad internacional, vimos incluso la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por los presuntos crímenes de lesa humanidad y presuntos crímenes de guerra que se pudieran estar cometiendo en este momento, y la Corte de La Haya ya ha dictado sentencia diciendo que es plausible considerar el inicio de un crimen de guerra, de crímenes de lesa humanidad en lo que está sucediendo en Gaza. Contemplando además el llamado inmediato a la autoridad del Estado de Israel, al gobierno del primer ministro de Tanyahu a permitir el acceso de los convoys humanitarios que han sido enviados por parte de todas las naciones en apoyo a los civiles. Porque en este punto no estamos pretendiendo justificar ningún acto terrorista. Y naturalmente que la liberación de todos los rehenes que siguen bajo el control del grupo jamás tiene que ser una condición sine qua non. Pero la ayuda humanitaria a los civiles es un imperativo. Y en guerra en este momento están concentradas cerca de dos millones de personas que no tienen a dónde huir. La gran diferencia de lo que está sucediendo en Gaza respecto a otras guerras en el mundo es que la población civil no puede huir. Los canales, los corredores humanitarios están cerrados, los pasos fronterizos hacia Egipto están cerrados y se lo convierte en lo que la relatora de Naciones Unidas describió como la mayor cárcel hacia lo abierto del planeta. Y esto lo hacemos desde un apelo a la humanidad, un apelo al derecho internacional humanitario y un apelo a, primero que nada, reafirmar este llamado al cese al fuego inmediato, a una pausa humanitaria que permita la entrada de la ayuda humanitaria necesaria, que permita la operación de UMRA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y que también eventualmente siente las bases para una negociación política de alto nivel que permita dirimir de una vez por todas esta diferencia y que pasa a nuestro criterio por la necesidad del reconocimiento de dos estados independientes y soberanos. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros una vez más, Dilan. Dilan Pereira es licenciado en Estudios Liberales, analista político, editor en jefe de la revista Diplomática, justamente con él hablando de las claves para entender el nuevo estatus de Palestina en las Naciones Unidas. Viene un tema nacional y en breve volveremos. Gladys en Éxitos hasta las 3.